Comunicreativos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Es viernes primero de noviembre de 2019. Estoy en el Centro Histórico, otra vez, de la Ciudad de México. Les dije que iba a estar muy fiestero. Vamos a hacer un recorrido por el Zócalo para ver la ofrenda y otras cosas tradicionales de las fiestas de Día de Muertos. Pero hoy me acompaña un amigo youtuber. Ahorita se los voy a presentar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Bien, pues antes que nada les dije que me acompaña hoy un amigo youtuber que viene del Salvador. Quiero recomendarles su canal, pero se los voy a presentar. Él es Fausto Guillermo. Hola chicos, felicidades, ¿cómo están? Me encanta México. Soy Fausto Guillermo, youtuber, vivo en El Salvador, esperando por todo el mundo, documentando todas las ciudades, tradiciones, eventos. Pueblos y todo lo que el mundo y sus maravillas ofrecen. Los invito a que me sigan y a que se suscriban. Los quiero mucho. ¡Chao! Ahí está Fausto grabando y como pueden ver trae un ritmo. Eso, nada más. ¿Qué tal, eh? Pues a Fausto le gusta mucho el metro. A lo mejor a algunos capitalinos no nos gusta tanto. Otros nos sirve bastante bien, pero bueno, vamos a llevarlo al metro. Vámonos a ver qué novedades hay en el centro histórico en el marco de Día de Muertos 2019. El día de hoy a estas horas ya encontramos gente disfrazada. Ella es Katrina y yo ando de médico de la peste negra, pero tengo la... Como les había dicho, en México se mezclan tradiciones. Halloween, Día de Muertos, es una tradición mezclada y por eso hoy que ya es tradicional de muertos, vamos a encontrar gente disfrazada, gente caracterizada ya sea de Halloween o de Día de Muertos y niños desde luego que salen a pedir dulces o a pedir dinero para su calaverita. No lo veo yo. La historia de todos los días. Quisimos volar un dron. Ustedes vieron un poquito la escena y resulta que no se puede volar dron aquí por ser zona federal, porque el presidente ya vive de este lado y bueno, nos cayó el operativo como si fuéramos el cártel de no sé qué, pero bueno, ya. Se resolvió, entendieron qué estábamos haciendo y podemos seguir grabando tranquilamente aquí. Desde luego sin dron, eso va a ser imposible. Nada más para que se hagan una idea, en lo que estaba yo explicándole a unos oficiales el por qué estábamos grabando en el Zócalo, Fausto enseñó unas tarjetitas que él trae con su canal de YouTube para que la gente sepa dónde está su canal, dónde están sus redes sociales y el oficial que se quedó con él le dijo Ah, está repartiendo volantes, entonces también eso está prohibido y también eso es multa. Lo que es que los policías de nuestro país quieran sacar dinero de mordida con cualquier pretexto. ¡Qué barbaridad! En vez de darle la bienvenida a una persona que viene a promover nuestro país y nuestras tradiciones hay que fastidiarlo, ¿por qué no? Esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual o peor que antes. El día de hoy se inauguró también la ofrenda monumental aquí en la Ciudad de México así que vamos a ver un poquito de ella. Además hoy fue día no laborable para que la gente pudiera disfrutar de la tradición así que hay mucha gente, niños, jóvenes, adultos, extranjeros, mucha gente aquí en el Zócalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Farißenle en la pierna! ¡Fararse en la cabera! ¡Fararse! Ya sé Pues aquí seguimos en el recorrido Y Fausto se le ocurrió Fausto que vas a hacer Te voy a hacer una limpia Con un chamán Aquí tengo mi soja de hinojo Ya me eché el agua de siete Hierbas Hierbas Vamos con todo chicos Vamos con todo chicos Vamos con todo chicos Nos dio sed Nos dio hambre Nos lo tuvimos aquí En la calle de 5 de mayo Vamos a tomar unas aguas Y unos taquitos A Fausto le interesó saber Que atrás de Catedral En la calle de República de Brasil Hay muchas tiendas De artículos de fotografía Accesorios, cámaras Todo lo que se requiere Todo lo que se requiere para fotografía Y para video Así que venimos a ver algunas tiendas Voy por ahí Esto es lo más alto Aquí nos encontramos con un servicio de turismo guía Vamos a ver Cuéntanos un poquito Bueno, nosotros pertenecemos a Estación México Aquí en Estación México damos 5 recorridos a toda la Ciudad de México Este es nuestro tour del Centro Histórico El cual damos 2 horas 15 minutos de información Desde nuestro pasado prehispánico Hablamos también de la colonia México independiente Hacemos una ruta en los palacios Hablamos de nuestra revolución México contemporánea Y nuestro punto de encuentro es en la Catedral Metropolitana De las Búsquenos Playeras Rosas Pues ya estamos terminando este video aquí con Fausto Fausto, ¿qué te pareció este video? ¡Excelente! Buenísimo Oigan, pues gracias por llegar hasta aquí Como siempre los espero en el próximo capítulo de Comunicreando Suscríbanse al canal de Fausto Por favor, les voy a dejar la descripción Aquí para que vayan a su canal Y Fausto, como siempre les pedimos Pónganle like al video de mi amigo Comunicreando Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Pásenla bien ¡Chau! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!